Saludos a todos ustedes que nos acompañan vía radio y vía televisión. Le damos la bienvenida a este bello programa compartiendo la visión edición especial. Como edición especial se encuentra un invitado desde Argentina vía Skype, Mario Yann. ¿Cómo estás Mario? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás Elaine? ¿Todo bien? Un gusto poder estar en tu programa. Y bueno, para tu audiencia les mando acá un gran saludo a Mario Yann desde Argentina. Bueno, muy agradecido por la oportunidad de llegar a tu gente. Gracias Mario. Mario, ¿cómo comienzas en la música y en este tipo de música que es un género de música fuerte? El sonido es fuerte, las voces son fuertes. Es muy interesante. Bueno, estoy en la música definida como un propósito de vida de los nueve años. Sentí muy fuerte que ese iba a ser mi propósito de vida, mi herramienta en la cual yo me iba a desarrollar muy fuerte, con una pasión muy fuerte. Tal es así que a los 13 años ya empecé haciendo shows y desde ahí, más de los 13 años hasta hoy en día no paré nunca. Y siempre estuve en carrera y con una música que se fue desarrollando. Primero empecé cantando lo que era 70, la progresiva, el hard rock. Tengo influencias de bandas como Beatles, Yes, Les Zeppelin. Yo nací con todas estas bandas anglosajonas, siendo que soy de Argentina. Pero fue la música que me identificó de siempre. Y bueno, en el año 82 grabé mi primer disco con una banda que se llamó Hellion, que es una de las dos primeras bandas de heavy metal de toda Latinoamérica. Estoy en la música de heavy metal desde el año 78. Y bueno, pasé por varias bandas. Hellion fue una banda grande en lo que es Argentina. En esa época. Después tuve una banda también muy grande que se llamó Alacrán. Que bueno, toqué con Bon Jovi, con varios artistas. L.A. Guns de Estados Unidos. Toqué en estadio con ellos. Después entré en el 93 en Rata Blanca. Rata Blanca es una banda muy conocida a nivel Latinoamérica y en Estados Unidos también. Están tocando mucho. Yo canté en esa banda cuatro años. Y bueno, hoy en día estoy con Ian, que es mi banda personal. Ya había sido ex muchas bandas, entonces cuando encaré este nuevo proyecto no quise ponerle otro nombre. Ya soy ex muchas cosas. Ex Hellion, ex Alacrán, ex Rata Blanca. Entonces dije, no, le voy a poner mi nombre. Y empecé con esto hace 12 años, pero de los 9 años que estoy en esta carrera y la verdad que no... Gracias a Dios lo tengo muy fuerte como propósito. Por eso que jamás paré y jamás ninguna situación me tiró abajo para no seguir adelante. Porque cuando uno lo tiene como propósito o algo, no hay nada que te pueda detener a donde vos tenés la visión puesta, ¿no? Pasás por traiciones, pasás por cosas muy malas, pasás por depresiones, pasás por muchas cosas. Pero el propósito siempre te mantiene fuerte. También pasás por cosas hermosas, ¿no? Yo tengo en mi carrera cosas hermosas vividas, a las cuales estoy muy agradecido. Pero bueno, siempre adelante, siempre firme en lo que es la meta, ¿no? Que es esta pasión que tengo por la carrera. Brotan en las Flores es uno de tus temas de los cuales queremos conocer más. ¿Y cómo te preparas, Mario, para cantar estos temas? ¿Cómo es la preparación de un cantante de heavy metal? Brotan en las Flores es una canción de las nuevas. Y la preparación en general, siempre, o sea, la pasión que uno tiene por lo que hace, hace que también uno se proyecte a crecer y a estar siempre bien. Mirá, te cuento una anécdota. Yo, Arratablanca, es una banda muy grande. Y yo cuando termino con Alacrán, que era una banda también de acá de Argentina, de hard rock, muy grande la banda también. Pero yo cuando termino, en el año 92, quedé en un impas. Y bueno, sentí de Dios fuerte que me dijo, prepárate para que vas a entrar en Rata Blanca. Y, viste, cuando sentís una palabra así, profética, uno siempre dice, bueno, vas a entrar en Rata Blanca, o te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Pero siempre hay que prestarle atención a la primera palabra, no a lo que Dios dijo que te va a pasar. Porque a veces las cosas proféticas no pasan, por más que te las haya dicho Dios. ¿Por qué? Porque siempre hay una palabra detrás, que es prepárate. Y el prepárate insume tiempo de trabajo. Entonces, cuando yo sentí eso, seis meses antes que entre, seis meses antes que entre, cuando yo sentí esa palabra, yo me preparé. Así que estuve cinco horas todos los días, encerrado en una habitación, cantando temas de todo el mundo. Me preparé. Porque si no, las cosas no se cumplen. Porque siempre atrás de una palabra hay trabajo. Siempre hay una preparación. Nunca se cumplen las cosas, por más que te las diga Dios. Y detrás no hay un trabajo fuerte para que se pueda llegar a cumplir esto. Y yo hice eso. Me preparé todos los días durante seis meses. Y un día sonó el teléfono y me llamaron de Rata Blanca para cantar. Así que yo ya estaba preparado. Ya estaba preparado para que se cumpla esa palabra profética que me habían dado. Entonces, bueno, la preparación como es, es tener en claro a dónde quiere llegar uno y trabajar. Las cosas sin trabajo jamás se cumplen. Eso es cierto. Uno tiene que tener la preparación para que Dios te pueda usar y te lleve a ese lugar y ejerces el propósito del cual tú te encuentras en medio de esa gente y en medio de ese lugar o circunstancia. Eso es muy importante. Reconocerlo y entenderlo y ponerlo por práctica. Es así. Es así. Aparte, a veces hablamos de entrar en lugares importantes de política y lugares en las artes y todo. Y uno no tiene la preparación. Cree que Dios le va a abrir la puerta sin preparación. Y eso no es así. Uno tiene que estar en condiciones éticas, conocimiento en relaciones, relaciones públicas y conocimiento del lugar donde va a entrar. Si vos vas a entrar en política, tenés que saber de política. No podés ser un improvisado, ¿no? Tenés que tener una preparación previa. Los grandes hombres de Dios han tenido siempre preparación, como David o un José o un Daniel. Han tenido sus procesos de preparación. No llegaron a donde llegaron solamente por una palabra, porque Dios le abrió la puerta. Mario, ¿en qué momento recibes a Cristo y empiezas entonces a desarrollarte en las cosas de la fe? Bueno, en las cosas de la fe, desde que nací, porque la fe es una herramienta que está en uno y uno la puede usar para un lado o para otro. Ahora, el conocimiento de una relación con Dios, que es otra cosa, tampoco el convertir. La gente habla de convertirse. Todos los días me tengo que convertir. Pero el conocimiento de una relación en el año 87, el día que me iba a suicidar. Y te digo por qué me iba a suicidar, porque es muy importante que te lo cuente. A veces dicen, salven las dos vidas, salven las dos vidas. Se habla del aborto y dicen, salven las dos vidas. Se olvidan que hay una tercera vida, que es la del padre. Y bueno, yo había ya acompañado a la pareja en ese momento. Habíamos hecho cuatro abortos. Y realmente en un momento me di cuenta a lo que había hecho. Me cayó la ficha de lo que significó eso y fue muy fuerte para mi vida. Me di cuenta que había negado el nacimiento de cuatro hijos. Y fue tan fuerte que no lo aguanté, no me aguantó el alma. Más allá que venía de cosas muy pesadas, muy densas. Y bueno, había tomado la decisión de suicidarme. Y ahí, bueno, tuve un encuentro muy fuerte con Dios en mi habitación. Yo pasé por una revelación de un conocimiento de su persona. Pero cuando nosotros leemos la palabra, la palabra dice que eso transforma, transforma el alma, transforma la mente, llena el espíritu. Hay un cambio, hay un cambio. No, no que transforma la mente. Dice que nos da autoridad para transformar las cosas. Nosotros somos los transformadores. Nos habla de la palabra que nosotros como transformadores, como gente que va a resolver cosas, a generar cosas con la presencia de Dios. Pero en nosotros está la administración. Porque si no es muy cómodo, todo lo hace Dios. Y nosotros nada no. Nos da la libertad de poder decidir de qué manera caminar. Si nos da las herramientas, cuál es el conocimiento de su presencia, el conocimiento de sus leyes, el conocimiento de cómo manejarnos, cómo movernos. Son las herramientas que nos da Dios para que nosotros obedezcamos y podamos generar cambios. Si no, no cambiamos nunca. ¿Por qué? Porque la palabra dice que somos vasija. Somos instrumentos. Entonces, la vasija tiene una función. El instrumento tiene una función. Y es como tú dices, la palabra viene por el oír. Amén. O escuchamos la palabra y empieza la palabra a hacernos diferentes en el sentido que vemos la vida, vemos las percepciones diferentes. Entonces, nos toca a nosotros actuar. Nos toca a nosotros entonces movernos en la dirección. Pero claro, nosotros tenemos una función claramente. Sin duda. Sin duda que son todas decisiones. El Evangelio son todas decisiones. Todos los días, todo el tiempo. Ya la decisión de hoy convertirme es una decisión mía. Porque el día es nuevo. La misericordia y el amor de Dios son nuevas. Entonces, hoy es un nuevo día. Yo no puedo encargar el día como viene, salir, y no tener un momento con Dios para convertir este día en que sea un día con la presencia de Él. La presencia de Él también hay que ganársela. Hay que ganársela cada día pagando precios. Exacto. Nosotros hacemos la parte natural y Él hace la parte sobrenatural que es a donde Él habita. Y nos da la palabra para que nosotros podamos, obviamente, conocerlo a Él y actuar, ¿verdad? Para que entonces podamos funcionar en este mundo, pero con mayor sabiduría. Porque lo que estás hablando, obviamente, es algo sabio. Que las personas, pues, no perciben del modo en el cual tú estás haciendo la explicación. Y estoy de acuerdo porque las personas quieren que todo Dios se lo haga. No, muchos sí, muchos no, muchos sí. Y cada uno tiene su experiencia personal. Yo estoy hablando acerca de mi experiencia y lo que yo conozco del Dios que quiero caminar. Pero cada uno tiene su experiencia personal y pueden estar en desacuerdo, obvio, conmigo, como están en desacuerdo por ahí con gente de Dios que habla y predica de una manera diferente a la que uno piensa. Porque somos todos diferentes y hay que estar abiertos y tener la mentalidad abierta para permitir que el otro piense diferente. Te guste o no. No, porque lo que tenemos que nosotros enfocarnos en generar cambios en nosotros mismos. No estar queriendo cambiar al otro. Porque el que hace el cambio en el otro es el Espíritu Santo, no nosotros. O sea, nosotros a veces queremos que el otro piense y actúe como nosotros entendemos que es el Evangelio. Y no es así. No es así porque todos tenemos experiencias diferentes. Evidentemente, vos si tenés hijos, ¿tenés hijos? Sí, tengo dos. Bueno, si tenés dos hijos, vos no podés hacer que tus hijos sean exactamente igual como vos sos y que los dos sean exactamente igual, que no haya diferencia ninguna porque ellos tienen que pensar, hablar y caminar en la vida exactamente como caminás vos y los dos tienen que caminar exactamente igual. Hiciste eso. Porque todos somos unipersonales y todos tenemos una relación con nuestro padre diferente. Vamos al tema Huellas. Háblanos de este tema. Bueno, Huellas habla mucho del pasado, de honrar el pasado, pero también que no sea el ancla de lo que viene por delante, ¿no? Que solamente sea una experiencia rica el pasado como para, digamos, tener una visión hacia el futuro sabiendo que las huellas que recorrí ya está, ya pasaron. Me sirven para tomar lo bueno y seguir adelante y conquistar lo que viene. Es dejar atrás el pasado, pero no olvidarlo, sino rescatar las experiencias que vivimos. Fíjate que en un momento la palabra dice quiero que vuelvas al lugar donde empezaste, acordate cuando empezaste, cómo era tu vida cuando empezaste. Eso quiero, o sea, rescatar esas huellas caminadas porque se potencian en sabiduría y en conocimiento siempre. Mario, qué interesante lo que acabas de decir porque eres un cantante que realmente tienes tu relación con Dios como podemos escucharte, pero es lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que tú percibes, las acciones que tú tomas, del modo de vida que vives, y es algo que no he escuchado antes. Es primera vez que escucho un cantante hablar lo que hablas porque realmente, obviamente tenemos que poner de nosotros para establecer una relación con Dios. Entonces, te estoy escuchando atentamente y tiene mucho sentido en lo que estás diciendo porque las personas por lo general están detrás de Dios, hablan siempre detrás de Dios y no se paran en la brecha adelante y decir, bueno, me toca a mí actuar, me toca a mí percibir, me toca a mí pensar, me toca a mí decidir y me toca a mí actuar. Lo que pasa es que yo tengo mucha trayectoria en la música, en el arte, en la forma, como dice, la parte cristiana, secular. Entonces, a mí ya me conocen así, o sea, en lo que es secularmente, ya me conocen como cristiano, o sea, para la gente secular soy cristiana, para la gente cristiana soy, todavía no conozco a Dios, soy secular, no sé qué. Mario, agradezco que abriste tu corazón, que nos acompañaste, como es Mario, en todo lugar y en todo tiempo. Agradezco este espacio, este programa, para poder conversar contigo, conversar de tu música y conocer más de ti. una persona que tiene muchos años de trayectoria en la música. Eres un hombre que eres muy respetado por tu talento y por el mensaje que lleva en tus canciones. Gracias, muchísimas gracias y quiero que si hay otro modo de contacto, algún teléfono, algo que a lo mejor hasta ahora no hemos compartido, este es tu momento. Bueno, tienen este, si quieren escuchar la música que hacemos, la banda, están los clips, en Ian Oficial de YouTube, está en Ian Oficial YouTube y está Mario Ian en Facebook y Ian en Facebook también. Gracias Mario, gracias por este tiempo, le damos gracias a todos ustedes por habernos acompañado y por ser nuestros fieles oyentes y televidentes. Los amamos muchísimo, los bendecimos y nos vemos en la próxima edición. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión www.ovmradio.com www.ovmradio.com